Seguimos con más sabor Sugar Caminando por la calle encontré Una chica callejera Elegante y delgadita Y de cara muy bonita Yo le dije al mirarla ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me dijo no soy tu chica Y la vi que se alejaba Chica callejera Chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Chica callejera Chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Esto va para todas las chicas callejeras del país Y en el barrio se comenta Que hay una chica muy sola Se pasea por las calles Se la ve a toda hora No se pierde ningún baile Ella siempre está presente Porque nunca le importó Lo que pensará la gente Chica callejera Chica callejera Chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Chica callejera Chica callejera Chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Chica callejera, chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Chica callejera, chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Chica callejera, chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Chica callejera, chica callejera No encuentras cariño Y hoy sufriendo estás Para vos, Hugo Campagnoli.